Hoy vamos a hablar sobre los procedimientos para formar palabras. Hola, ¿qué tal estás? Soy Maite y en este vídeo vamos a hablar sobre los cuatro procedimientos que tenemos en nuestras palabras. Para crear palabras nosotros tenemos palabras simples, palabras compuestas, palabras derivadas y palabras parasintéticas. Comenzamos con el primer tipo, las palabras simples. Las palabras simples son aquellas que no derivan de otra palabra en la misma lengua, claro está. Por eso se llaman simples. Es digamos la palabra más sencilla que podemos encontrar. Está formada por la raíz únicamente, como en el caso de mesa o pan, o la raíz más lo que denominamos morfemas flexivos. Los morfemas flexivos son los de género, que pueden ser para el masculino O y para el femenino A, los de número, que serían S o E S, según en que termine la palabra, y desinencias verbales, que me van a indicar persona, número, tiempo, modo, todo esto. Por ejemplo, si yo digo mesas, ya veis que a la palabra mesa le he añadido una S. Luego, por lo tanto, esta palabra simple lleva un morfema flexivo de número, porque me indica que hay más de una mesa. Niños, pues yo a la raíz, que sería N, I, Ñ, ¿no? Porque puede ser niño, niña, niños, niñas, ¿lo veis? Le he añadido O, que me indica masculino, y S, que me indica plural, luego que hay varios niños. Y en la palabra saltamos, que viene del verbo saltar, hemos añadido una desinencia, una terminación, un morfema flexivo, que se llama, que es en este caso, amos. Este amos me indica que nosotros saltamos, luego que es primera persona del plural y que es un presente de indicativo. Aquí hago una anotación importante. He dicho saltamos del verbo saltar, pero saltar no es la raíz. La raíz, cuando tenemos un verbo, es ponerlo en infinitivo, saltar, en este caso, y quitar la terminación ar, er, ir. En este caso, ar, pues salt es la raíz. Y, curiosamente, el infinitivo de cualquier verbo, en este caso, saltar, considera la terminación ar como un sufijo. Por lo tanto, esto no sería una palabra simple, sino que sería una palabra derivada, que veremos dentro de un momentito. Entonces, cuidado, los verbos, cuando están conjugados, tienen la raíz y morfemas flexivos. Los verbos se consideran como simples, pero en el caso del infinitivo, la terminación ar no es un morfe más flexivo, sino que es un sufijo. Y, por lo tanto, es una palabra derivada. Vamos con las palabras compuestas. Las palabras compuestas, pues la composición, la formación por composición, se obtiene de dos maneras. Palabra y palabra, o raíz y raíz. Vamos a verlo. Por un lado, sacapuntas. Fijaros que, en este caso, saca, saca, ¿no? Y punta, ¿ves? Una y otra. Pelirrojo. Tengo el pelo rojo, cambio la O por I y obtengo pelirrojo. ¿Veis? Entonces, son palabras compuestas. Pero hay otro tipo de combinación de palabras compuestas que no es directamente, sino mediante guión. Son dos grupos sintagmáticos que vamos a unir mediante guión. Por ejemplo, teórico, práctico, ¿no? En este caso, hispano, francés, físico, químico. ¿Qué ocurre? Pues que estas palabras, aunque creen una palabra compuesta, a la hora de tildarlas funcionan como dos palabras separadas. Ves que físico es estrújula, químico es estrújula también, y las dos llevan tilde. Entonces, cuidado, porque que no haya duda, ¿no? Si tenéis la palabra físico-químico o teórico-práctico, va a llevar tilde a ambas partes, porque a efectos de acentuación son como dos palabras, aunque estemos hablando de una palabra compuesta. Tercer tipo, palabras derivadas. Las palabras derivadas van a estar formadas por un procedimiento que se llama derivación, porque hay el nombre de palabra derivada. La derivación es coger la raíz y añadirle un prefijo, prefijo más raíz, como por ejemplo en el caso de extraplano. Veis que tenemos extra, que sería el prefijo, es un morfema derivativo. Plan, que sería la raíz. Y o únicamente es un morfema flexivo de género. O sea, podemos tener prefijo raíz y, por supuesto, los morfemas flexivos. O con sufijo, raíz y sufijo, que en este caso sería, en el caso de pequeñito, pequeñe, la raíz, y to, sufijo, que sería un morfema derivativo, aunque esta o nos indicaría, porque también podría haber sido pequeñita, esta o nos indicaría un morfema flexivo de género también. Bueno, pues también podríamos juntar prefijo y sufijo, haciendo, cuidado, prefijo, raíz, sufijo. Y aquí digo cuidado, porque prefijo, raíz, sufijo, vais a ver que aparece en palabras derivadas, pero también puede aparecer en palabras parasintéticas. Vamos a ver cuándo es una cosa y cuándo es otra. Si yo cojo la palabra interdental, interdental tiene un prefijo, que es inter, que es un morfema derivativo, que es lo que denominamos prefijo. Dent, que es la raíz, que significa diente, ¿no? Dent. Y al, que es el morfema derivativo o sufijo. ¿Cómo sé que esto es una palabra derivada y no es una parasíntesis que también tiene esta misma estructura? Bueno, muy fácil. Os lo explico aquí. Si yo tengo la estructura prefijo, raíz, sufijo, y quiero saber si es palabra derivada o parasíntesis, me voy a fijar que en las palabras derivadas yo puedo quitar el prefijo y la palabra sigue teniendo significado. Fijaros, si en interdental yo quito inter, me quedo con dental. Dental. Y dental existe. El hilo dental, por ejemplo, ¿no? Entonces, como sí que existe, es una palabra derivada. ¿Qué ocurriría si no hubiera existido? Pues que hubiera sido una palabra parasintética. Las palabras parasintéticas se forman también con prefijo y sufijo a la vez, pero si quito uno de los dos, bien sea el prefijo, bien sea el sufijo, la palabra no, lo que queda, vamos, no tiene significado. No existe. Entonces, vamos a ver las palabras parasintéticas. Las palabras parasintéticas tienen dos procedimientos para formarse. Por un lado, composición y sufijación. O sea, una composición que es palabra, palabra, más un sufijo, o raíz, raíz, más un sufijo. Por ejemplo, quinceañera. Quince, añe, de año, otra raíz, y era, que sería un sufijo. Ya veis que, al final de todo, añadimos a, que me indica que es femenino. Eso no forma parte en sí del sufijo únicamente, sino que sería el morfema flexivo. Quince, añe, de a, ¿vale? ¿Qué ocurre si tenemos prefijo, raíz, sufijo, que es la otra forma de hacer parasíntesis? Bueno, pues lo que os he explicado antes. Por ejemplo, la palabra aclarar. Aclarar es a, prefijo, clar, declaró, raíz, y ar, que hemos dicho, os acordáis, en los verbos, las terminaciones ar, er, ir, son sufijos. Bueno, pues, si yo quito el prefijo, me quedo con clarar. Y clarar no existe. Entonces, como no puedo decir la palabra clarar sin el prefijo, entonces no es una palabra derivada y es parasintética. Lo mismo me ocurre con todas estas que os he traído aquí, y hay muchas más, claro. Contrarrelojista. Si yo quito el contra, tengo relojista. No existe. Colaboración. Si yo quito co, me queda elaboración. Tampoco existe. A temorizado. Si quito a, que sería el prefijo, me queda temorizado, que tampoco existe. Desplumar. Pues sería plumar. Tampoco. O encabezar, que sería cabezar, que tampoco. Entonces, vemos la diferencia entre parasíntesis y palabra derivada. Palabra parasintética, palabra derivada. Quiero hacer especial hincapié en, por ejemplo, esta palabrita de aquí, atemorizado. Puedo hacerlo en muchas, pero en ella vamos a ver lo último que vamos a ver en este vídeo, pero algo muy importante. Yo he dicho que, tanto para las palabras derivadas como para las palabras parasintéticas, pueden tener esta estructura, prefijo, raíz y sufijo. Entonces, en atemorizado, a sería el prefijo que a, ¿vale? Ahí lo tenemos. Temor, ¿vale? Es la raíz. Pero luego el sufijo no es izado, es ado, que sí que lo conocemos. Cuando yo digo rizado, por ejemplo, de rizo, rizado, ado, sería el sufijo. Y este iz es una partícula que va entre la raíz y el sufijo. ¿Cómo le llamamos a una partícula cuando va entre la raíz y el sufijo? Interfijo. Entonces, ya veis que la estructura que puede tener, tanto la parasíntesis como las palabras derivadas, que decimos prefijo y sufijo, también pueden ir acompañadas de un interfijo. Y luego la prueba para saber si es parasíntesis o si es palabra derivada es quitar esto. Si quitas el prefijo, ves si eso existe o no existe. Temorizado no existe, por lo tanto, es parasintética. Bueno, espero haberoslo explicado bien, que lo hayáis entendido perfecto. Pero si alguna duda ha quedado, no dudéis en dejármela en comentarios. También podéis dejarme sugerencias de vídeos que necesitéis. Y bueno, ya sabéis que aquí en el canal tenéis ya muchos, muchos, muchos vídeos de matemáticas, física y química, lengua española e incluso economía. Un abrazo muy, muy grande y nos vemos muy pronto.